hola amigos y bienvenidos a este vídeo en este vídeo veremos cómo descargar e instalar el toolkit links para poder comunicar la view y arduino por medio de esta librería muy bien comencemos en primer lugar es necesario tener el vipackage manager en caso no lo tengan instalado vamos al navegador de google escribimos vipackage manager abrimos la primera opción vamos aquí donde dice get vipackage manager vamos a la que es gratuito sin pago vamos a descargar colocamos nuestro correo no es necesario registrarse y le damos en descargar en este caso ya lo tengo descargado la instalación es simplemente dar doble clic y siguiente siguiente hasta terminar una vez que lo tengamos descargado en este caso ya lo tengo abierto aquí he seleccionado la versión de la view en la cual quiero instalar en este caso la view 2018 vemos una serie de alternativas vamos a filtrar escribiendo arduino podemos ver que en el vídeo anterior habíamos instalado el toolkit lifa podemos ver que ya está aquí con un símbolo de la view quiere decir que ya está instalado con este icono podemos desinstalar ese paquete en este caso vamos a instalar el toolkit links seleccionamos y le damos en instalar le damos en continuar a esta ventana que aparece le damos en acepto como podemos ver lo que hace es abrir la view vamos a esperar un momento muy bien ya tenemos ahí la view 2018 y lo que hacemos ahora es esperar a que descargue e instale esa librería nos aparece lo siguiente le damos en aceptar muy bien como podemos observar terminó de la instalación le damos en finalizar y podemos ver que ahora también aparece el icono aquí de la view quiere decir que ya lo tenemos instalado muy bien vamos a colocar esta ventana por este lado windows show block diagram si damos clic derecho podemos observar ahora la librería maker hub links y podemos observar los diferentes bloques que vamos a utilizar para poder comunicar la view y arduino por medio de esta librería al igual que en la anterior librería el toolkit lifa que habíamos instalado en el anterior vídeo para este toolkit links también es necesario cargar un firmware a nuestra tarjeta arduino de esta manera este firmware va a poder conectarnos con los bloques que vayamos utilizando aquí en la view ya no vamos a poder cargar algún otro programa adicional en nuestra tarjeta arduino para ello para cargar ese firmware en la tarjeta vamos aquí a tools maker hub links links firmware wizard damos clic nos aparece esta ventana seleccionamos el arduino que tarjeta arduino uno la forma en la que vamos a conectar y le damos en siguiente aquí simplemente seleccionamos el con donde está conectada la tarjeta arduino le damos en siguiente y ya tenemos todo listo para poder trabajar con los bloques de link para poder comunicar la view y arduino muy bien espero que este vídeo haya sido de mucha ayuda muchas gracias por ver este vídeo los invito nuevamente a que se suscriban y por supuesto dejen sus opiniones y sugerencias en la casilla de comentarios si el vídeo ha sido de ayuda déjame un like y comparte nos vemos en el siguiente vídeo